Nos encontramos en el día de ayer con una vecina, concretamente la mamá de un alumno de la escuela que había visto una ventana abierta en una de las aulas y cuando yo me percibí en el lugar nos encontramos con un escenario bastante triste porque habían irrumpido violentamente en la escuela rompiendo unas ventanas, después rompieron una puerta donde nosotros tenemos las herramientas de los alumnos que utilizan para sus prácticas, porque como usted bien decía este es un colegio técnico, el IPET 426 de la PUMB es un colegio técnico que tiene como especialidad electricidad y bueno, se llevaron todas las herramientas que tienen relación con este tipo de actividad en la escuela estamos hablando de pinzas, pelacables, había analizadores de fase bueno, hay otro tipo de herramientas muy específicas, también moladoras, agujereadoras y bueno, todo eso, que había costado muchísimo adquirirlas y bueno, encontramos con que nos habían robado todo eso y literalmente le cuento a Daniel que en la parte de secretaría bueno, también nos sustrajeron la CPU que utilizamos para los trabajos administrativos la computadora donde nosotros teníamos archivado el sistema para confeccionar los analíticos los títulos de los alumnos y también numerosas netbooks que también utilizaron nuestros estudiantes bien, o sea, Alfredo, el daño es importantísimo, ¿no? Sí, es muy, pero muy importante no sabemos cómo clasificarlo al daño pero el daño administrativo que nos hacen porque como les digo, se llevan las computadoras que nosotros utilizamos para nuestros trabajos administrativos que toda escuela tiene Claro, ahí hay información clave, obviamente, ¿no? Sí, nosotros tenemos algunos backups y algunas informaciones que tenemos guardadas en pendrive pero bueno, todo es muy traumático, es muy crítico después para la escuela tener que volver a trabajar en función de eso y después lo más triste fue lo de las herramientas, ¿no? porque imagínense que la escuela es una escuela pública nosotros habíamos conseguido un subsidio que se nos había otorgado el año pasado y aún en plena pandemia pudimos hacer una inversión importante para estas herramientas y muchas de ellas ni siquiera las habíamos podido utilizar pero se ve que los que ingresaron más o menos conocían los espacios físicos de la escuela porque fueron directamente a ese lugar y hicieron un boquete en una de las puertas donde está el taller y bueno, y se llevaron todo eso Bueno, la policía llegó ayer al lugar y bueno, estuvimos en espera de la policía judicial porque inmediatamente se le iba a dar participación a ellos en cuenta que yo estuve hasta las 2 y 10 de la noche la policía judicial no llegó porque cuando tenía un compromiso de trabajo en Córdoba y vinieron recién hoy pasado el mediodía para tomar huellas que iban a servir para la investigación y el subcomisario solamente nos informó que están en condiciones de hacer un par de allanamientos porque tenían algunas pistas pero no nos dicen más que eso, lógicamente pero bueno, ojalá que sirva para esclarecer el hecho, ¿no? Alfredo, obviamente todo este tipo de material, elementos y particularmente la parte informática es fundamental para el reinicio de clases, ¿no? Y bueno, el servicio educativo se ve afectado de manera negativa, digamos y muy reducido el servicio con faltantes de netbook y aparte de las herramientas más allá de las incertidumbres que tenemos que usted sabe que reina un poco lo incierto de cómo va a ser la modalidad de inicio de clases pero seguramente va a haber una combinación de presencialidad con virtualidad todavía pero nosotros, esas herramientas y todos los demás son elementos vitales para el funcionamiento de la escuela Seguro Bueno, Alfredo, le estamos agradeciendo muchísimo el contacto y por supuesto vamos a seguir de cerca la información sobre todo la investigación para el esclarecimiento ojalá, el esclarecimiento del hecho, ¿no? Bueno, ojalá que sí y ojalá que sirva de reflexión también para toda la, para toda esta zona porque esto no es solamente una cuestión localizada que en la cumbre, es una cuestión regional, yo creo y tristemente es una situación social que estamos viviendo porque estos hechos se repiten en muchos lugares y creo que le vamos a tener que hacer frente entre todos porque la verdad que me parece que con el tiempo sea como diseña de una especie de sistema delictivo que nos está costando mucho ponerle freno y creo que nos tenemos que involucrar y comprometernos profundamente para que le podamos poner fin a esto y ojalá que sí que nos entran